Yo me le acerqué, fijo la miré, le ofrecí un trago al oído, le dije que si estaba soltera o estaba casada, ya me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me le acerqué, fijo la miré, y entre un par de copas y una nota loca, ya me dijo tranqui que nada pasaba. Ok, toda mi gente, aquí está Melchino cantando reggaetón. Es un baile muy sencillo, lo baila la de rojo, también la de amarillo, es un baile muy sencillo, lo bailan en el micro, lo baila hasta mi abuela. El mosquetón, 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 si no sabes, si te cuesta abrir y cerrar el mosquetón, es muy fácil y sencillo, solo tienes que poner la diversión, así. Para arriba, para un lado y para atrás, el mosquetón, el mosquetón, el mosquetón, el mosquetón, eso, 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 eso. Eso, eso. Para arriba, para un lado y para atrás. Momento. Para arriba, para un lado y para atrás. Momento. Es para los milibes. How, how, how. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Momento. PARA UN LADO, 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 PARA ARRIBA, 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 PARA ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA. NO ENTIENDO NADA. ¡Fuerte el aplauso para este trío espectacular de reggaeton! ¡Yo tampoco entiendo nada! ¡Lo hicieron y... ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Genial! ¡Gracias! ¡De lujo! Pero se equivocó, se equivocó un poquito la letra. Ahora se lo va a decir el jurado. Se olvidó un poquito la letra, el jurado está anotándome. Él ahora le dio como lo de Chichi, ¿no? Le dio un... Me pasó lo mismo que Chichi. Se vino. Pero con Chicha engranaste, que es lo importante. Sí. ¡Le gustó al público! Sí, con los invitados especiales, Eloisa y Rodríguez. Programas que se están mandando. Mira, La Mosca, Maestro. Impresionante. Código Fer. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. El mosquetón. ¡Qué lujazo! ¡Qué lujazo! ¡Qué programón! Lleno de artistas. Te quiero agradecer porque, la verdad, yo hoy a la mañana los llamé y les dije, chicos... Mediodía, en realidad. Sí, al mediodía. Al mediodía. Al mediodía, por lo menos. Al mediodía. Al mediodía, le dije, chicos, hoy necesito, por favor, que vengan como invitados. No, pero yo tengo... Vamos a ver la agenda, le dijeron. Sí. Sí. Pero hoy están acá. Les pido un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Y Sebastián también, que se animó, ¿no? Se aprendió en el confort. No quería. Sebastián es algo totalmente fuera de su zona de confort, pero se animó para complacer al público también. Cuéntenle, por favor, al público, ¿qué tal es Sebastián Mellino como alumno? Se aprendió. Maestro. Maestro total. Se aprendió nada. Se aprendió nada. Decí la verdad porque se olvidó un poquito la letra. No es muy difícil para... La verdad, la verdad, le fue pa'l... ¡Ah! Bueno, pero lo logró, que es lo importante. No, lo importante... E le salía bien. E se me salió muy bien. No. ¿Sabes qué me da pena? Aquí estará pensando la mosca de escuchar el mosquetón, el mosquetón. O sea, tiene que ver con la mosca también. Yo pensé que era para un pariente mío, pero peor que no. El abuelo tal vez. Una devolución, Lisbeth. A ver, quiero escuchar a Lisbeth precisamente. No bailan en el... Estuvieron muy sexys. No me digan... Me estás haciendo equivocar en mi pensamiento. Todo el día peleándose. Con alguien tiene que pelear. Sí, sí, con alguien. A ver, chicos. Ya sé que es su primera vez en este... ¡Ah! No, mentira. No le hagan caso. Hoy día se venió malita. Malita se venía. No, mentira. Mentira, chicos, en serio. Parecía la primera vez. ¿En serio? No. El más malo que yo. El más malo que yo. Eso quiso decir. No. No, mentira. Chicos, de verdad es un placer tenerlos aquí de regreso. Son ustedes unos grandes. Y gracias por venir al llamado de Sebastián, que fue pocas horas. Nos consta a todos. Así que lo hicieron espectacular. Muy lindo. El público va a decidir si le gustó o no. En Facebook, con la foto. Otra vez en Facebook. Pero bien, escuchemos a Fer también. Claro. Pero le estoy contando para darle tiempo a la gente a que pueda poner que si le gustó o no esta presentación de Sebastián Meñino, acompañado de Ronico y Eloísa, los creadores del Mosquetón. ¿Qué le pareció a usted? Oye, mi hermano, ya tú sabes, reggaetón. Como buen reggaetonero, buen jurado, ¿eh? Usted se va preparando también, Fer. No, a todos nos ha pasado, hermano. Esta es la muestra que a todos les va a tocar en un momento cantar aquí. Así que usted se va preparando. Pero salvaron a los chicos, ¿no? Ahora yo quiero que lo escuchen improvisando a Meñino, que lo hace un espectáculo. ¿Qué fue lo que dijo? El reggaetón. ¿Qué dijo? Improvisando. ¡Vamos, Meñino! Eso. ¡Vamos, Meñino! Quiero decir algo. Fer, cuando estábamos ahí antes de empezar. ¡Vamos, Meñino! Fer se puso a improvisar. ¡No, no, no! E improvisa, rapea muy bien. Pero fuera de chistes. Estábamos ahí y me dice, póndale que improvisar así. Y se puso a improvisar y dije, ahora te lo voy a hacer hacer al aire. A ver, lácteme la pista, DJ. Hey, su verso loco improvisando para tu coco, pa' que te pongas un poco loco, mami. Ya tú sabes que yo vengo con mi flow. Traiga más cerveza para la mesa porque yo voy a tomar toda la semana junto a tu hermana. Y Sebastián, Sebastián era así, en rojo y amarillo, y los buscaba a cocinar. ¡Salgan de una vez! No, pero escuchá. Vamos, Meñino, dale pista, Meñino. ¡Vamos! Te doy la base, Meñino. Ya, ya tuvo suficiente. Vamos, Meñino, aquí está la de la batidora. Improvisarla a Grisel Quiroga. ¡Vamos! Ustedes saben, yo no, yo no es no. No, no le exigas demasiado, ya hizo demasiado. Te estamos ayudando, no quieren. No sé cuál es el problema, chicos. ¿Cuál? La camisa, por eso no lo inspira. Es muy preparado. Así era la onda, Sebastián, una polera así, más loca. Yo les quiero preguntar. No quería vestirse. Tan mal me porto yo con ustedes que me hacen sufrir tanto acá. O sea, la verdad, quiero saber. No, es que lo queremos. Que se saque la camisa. Te dijimos. ¿Cómo? No, vamos. Por favor. No se pruebe, Lisbeth. No se pruebe. Lamento mucho romper todo este clima. Gracias, Eloisa. Gracias, Ronico. Pero mi mamá me acaba de llamar y me dice, hijita, ¿a qué hora era que cantaba el tango? También viene el tango. Sí, lo que pasa es que sí, sí, Sebastián. La gente también quiere escuchar tango de Sebastián Mellino. Sí. No se va a conformar. No, hay ustedes. No, no, no. Ah, ya. No, gracias, no. Pero... El tango le corresponde a Sebastián Mellino como buen argentino y buen cantante que es. El público le va a gustar escuchar cantar un tango. Denle el gusto a la mamá de uno que es sagrada. También. Me quedo al final, levanto los papeles de la producción. ¿Hago todo? Está bien. De la producción, después quiero hablar. ¿La mamá sagrada? ¿Le regalo un tango al país? Sí, le voy a regalar un tango al país. ¿Está bien? ¡Eso! No, no. Denme un rato que baje. Ah, no. Hoy, hoy, hoy. ¡Bravo! Chicos, fuerte el aplauso también para Rodico y Eloisa que nos han venido a brindar ese lindo momento de reggaetón, chicos. Hacen un nuevo fabuloso. ¿Para cuándo el próximo tema? Ya tiene que salir un tema, otro tema. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. El paso del moroco tussu. Y vamos a agregar otra vocal más. Ya no va a ser A y E. Eloisa está preparando el tigo. Y si nos va bien ya esta próxima temporada, yo creo que llega hasta la U. Sí. Ok. Genial. No los vamos a presionar. La mandamos a la U también. Ya. Aplausos, por favor, para Rodico y Eloisa. Y Sebastián Meñino, que en el próximo bloque canta un tango.